Sean bienvenidos criptoacadémicos, hoy Shiba Inu Holders tenemos 644.844 holders que están guardando esta criptomoneda Bienvenidos a la Crypto Academia MRL a quienes justamente no están suscritos al canal y les interesa la información Después que yo les cuente esto, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Hoy tenemos información del estado del mercado que está un poco a la baja, por otro lado el estado de Shiba Inu en CoinMarketCap La cantidad de holders, información sobre un token que se ha lanzado, que está prendido de la fama de Shiba Inu Que se llama SHIBX, que se lanzó por la plataforma de AVAX, Avalancha como se dice Y está explotando, subió 1400% desde su lanzamiento al día de hoy Bueno, por otro lado vamos a hacer un análisis de Shiba contra US de Tether desde el Chain Binance Básicamente el análisis técnico y vamos a ir justamente a los videos que yo les recomiendo Por favor, firmar las solicitudes de los videos que he realizado En este caso, para que sea Shiba Inu enlistada en el Chain A Sendex, que yo hice un video Pero bueno, ya les voy a mostrar eso Por un lado, les recomiendo que vean este video Que es de un NFT, NFT de juego de fútbol Que se llama NFT11, que para mí va a explotar Está en pre-lanzamiento, fíjense Después está por acá la criptomoneda NFT también De juego aéreo y también Play to Gear, que va justamente, juega y gana Lo que es espacio aéreo, combate y estrategias dentro del mundo aéreo Que para mí va a explotar también Después, por acá hice un video de Chilis Que es una plataforma que aloja NFTs De los distintos equipos de fútbol a nivel mundial Y que también creo, para mí, para final de año va a explotar Recuerden que después, cuando yo les cuento Algunas cosas se van dando, otras se mantienen ahí Orica es un mercado de NFTs Mercado de NFTs donde ustedes pueden ingresar Anunciarse, crear NFTs Y a la vez que vendan los NFTs Recuerden que se pueden hacer como obras de arte Con un valor único e irrepetible Recuerden que los tokens no fungibles Son criptoactivos de reconocimiento De una comunidad del cual ustedes lo pueden hacer A partir de una obra de arte Y después lo venden Hace poquito, después otra cosa más Otra, a ver qué les puedo mostrar rápidamente Para que no se me escapen Bueno, Dinox, les recomiendo que vean esta Y otra que tiene muchísimo potencial Es DERK, el juego NFT Del cual cuando yo la compré estaba a 60 centavos de dólar Ahora está 1,80 prácticamente Está subiendo el valor de la misma Bueno, en el caso de que ustedes vayan a firmar el petitorio Tienen que ir al petitorio este puntualmente Que está acá, petitorio de la Criptoacademia MRL Para que Shiba Inu sea enlistada En el exchange de Singapur A Sendex Vamos a pasar rápidamente A ver el estado Del exchange Y vamos a cerrar el canal El video ese básicamente Dice Cordial petición Queremos enlistar a Shiba Inu en Sendex Yo estoy en comunicación Con personal soporte de Sendex Del cual están esperando que El petitorio suba Para que ellos justamente puedan enlistar a Shiba Inu En lo que es el exchange a Sendex Hasta ahora tenemos 178 personas que han firmado Dice la comunidad de Shiba Inu Quiere que enlisten A la criptomoneda de Sendex Ya que tiene un innovador sistema de recompensa Shiblish Bon ShibaSwap Más la incubadora Shiba Y sumándole a todo ello Una comunidad fuerte y fiel A su proyecto Ya que en el lapso de meses Tiene más de 603.869 holders Era en su momento Ahora estamos en 600 ¿Cuánto dijimos? 44.844 Todos los días estamos teniendo un récord histórico De aumento de holders Para quienes me digan O me estaban preguntando Que yo ya no hablo de Shiba Inu Yo hablo siempre Todos los días hablo de Shiba Inu Para los que me tienen en seguimiento Recuerden que holdear Es esperar de acá a años Dos, tres años ¿Sí? No para los traders Los que piensen que en meses Van a hacerse ricos Bueno, entonces tienen la oportunidad De vender la criptomoneda Y pasarse a otra cosa ¿Sí? Acá somos holders de Shiba Inu Somos una comunidad Y estamos justamente Con una constancia Y un seguimiento continuo Más allá de que genere A veces mucha fluctuación emocional En el mercado de las criptomonedas En el caso De nuestra criptomoneda Estamos tranquilos Esperando A veces sí hay un poco de emoción Hay un poco de nervios Pero sin embargo Yo sigo a largo plazo Lógicamente Dice Acá habla de todos los miembros Que hay en Twitter Tanto como en Todo lo que es Reddit Y todas las Redes sociales Como Telegram también Dice Sintetizando una comunidad Que se funda Los principios de constancia Pertenecia de lazo Esperanza Tenacidad Y una continua Construcción tecnológica Por todo ello Shiba Inu Representa un potencial Significativo para su exchange En tanto esta criptomoneda Conseguiría fuerza de compra Ascenso del valor Una mejora En su optimización De procesos Y búsqueda de mercado Y obtendríamos más holders Entre otras cosas Sin más Y quedando a la espera De una respuesta favorable Los saludo atentamente La comunidad de Shiba Inu Y Crypto Academia MRL Gracias realmente Por tomar en consideración Nuestra solicitud Tenemos 189 personas Que han firmado Tienen que ir al video Este Yo les voy a compartir El enlace Igual ahora Cuando termino este video Y básicamente Firmar Vamos a pasar Al estado de Shiba Inu Está en el ranking Perdón Está en el ranking 44 Shiba Inu Con un valor de 0 punto Disculpen nuevamente 0 punto 507173 Con un descenso De 3.23 Recuerden que el mercado Está a la baja Nuestra criptomoneda Que transita por la red De Ethereum Aquellos que saben También han lanzado Su Shiba Swap Está en descenso Pero fíjense también Bitcoin ha caído Entre 47.000 Ahora está casi cayendo A los 46.000 Estaba en 50.000 dólares Hace muy poquito tiempo Hay un descenso Hay un descenso de 2.95% De lo que es La dominancia Del porcentaje De ganancia diaria Con una dominancia Del 45% Casi total De la fuerza de compra Del mercado De las criptomonedas Ethereum Ahí Cae 2.12% Con un valor De 3.124 dólares Cae 2.12% La número 2 del mercado Sol Está disparándose Que es la que yo me compré Por suerte Yo ya hice el cambio Ethereum Por el momento La voy a esperar Hasta que justamente Vuelva a ponerse Al alza Yo me pasé para Sol Porque bueno He leído artículos Y me han puesto Una información Sobre esta cadena De bloques Que justamente Está alojando A proyectos innovadores Van a transitar Por la red De Solana Por ejemplo Está Atlas Que es un juego NFT Muy esperado Y así Otros potenciales También Que van a empezar A estar Alojados En el ecosistema De la red De bloques Solana Así que Es prometedora Bueno DOT Cae AVAX Cae BitChain Cae Philcoin Cae ADA Cardano Lamentablemente Está 2.58 Cae Esta si la estoy holdeando Me está doliendo Pero bueno Obviamente Que hay que esperar Que suba Todo baja y sube En el mundo De las criptomonedas Esa es La fluctuación Que hay que Mantener En el continuo De el mundo De las criptomonedas Si es un continuo Otra información Básicamente Es que hay un token Que se está Se ha pegado Al nombre Y a la fama De Shiba Inu Y que ha explotado Se llama Shiba AVAX Shib 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 El primer token meme que fue lanzado en AVAX, o sea, Avalancha, se dispara 1400% en un día. Esto fue el 24 de agosto y es 26. ¿Por qué? Porque se prenden de la fama de Shiba Inu, por supuesto. Shiba Inu dice, Shib afirma ser el primer token meme del ecosistema. Upa, acá se me ha revelado la computadora. Vamos a volver rápidamente acá, estamos en esta etapa de la información. A pesar del nombre, el token no tiene correlación con Shiba Inu, dice. ¿No tiene correlación? Shibavax, dice, token del ecosistema Avalancha, AVAX, se ha disparado 1400% en las últimas 24 horas. Dice, Shibavax se autodenomina el primer token meme de Avalanche, o sea, básicamente la red que les leía hace un rato. El token es AVAX, una plataforma de código abierto para las finanzas descentralizadas, una DEFI también. Y la implementación de blockchain corporativas, a pesar de la similitud del nombre. Shibs no tiene correlación con Shiba Inu, dice. Una de las criptomonedas memes que ha crecido y se ha vuelto lo más popular en los últimos meses. Sin embargo, dice, el token del ecosistema Avalanche también ha tenido un rendimiento sorprendente. Las últimas 24 horas, Shibs negociado en el exchange descentralizado DEX, Baguette de Avalanche. O sea, AVAX tiene su exchange que se llama Baguette, DEX, o sea, exchange descentralizado. El token saltó del valor de 0.00030, tenía 11 AVAX, a un máximo histórico de 0.00165, perdiendo un 0. Básicamente, registrado en el día de hoy, en la mañana, lo que representa un aumento de 1.400%. Mírenla, no se puede creer, nos queremos matar todos los Shiba Holders juntos. Además, el activo ocupa actualmente el segundo lugar en clasificaciones de los tokens más negociados en el exchange. Solo detrás de Grappet, dice. El sorprendente aumento de la criptomoneda meme tiene lugar justo después del alto crecimiento del token nativo de Avalanche. Tras el anuncio de un programa de incentivos para protocolo DEFI, AVAX se ha disparado más de 150%, eso es real. Sin embargo, desde su máximo histórico, SHIPS, se ha desplomado más del 50% en unas pocas horas, cotizando el cierre de la historia. Bueno, es así como pasa con el mundo de las criptomonedas, señores. Si una criptomoneda explota, ustedes tienen que venderla. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Yo retiro ganancias porque yo necesito seguir subsistiendo en el mundo del mercado, ¿no? Vamos a pasar a análisis de Shiba Inu, después de que la ShibaX, la criptomoneda esa que se copió de Shiba Inu, básicamente haya subido 1.400% y después haya bajado su valor. Pero bueno, espero que hayan sacado, salvado sus ganancias de aquellos que se hayan metido. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a poner el TradingView, ¿no? Con análisis técnico de Shiba Inu contra US de Tether. Vamos a la temporalidad de una hora para ver si hay noticias positivas, negativas. Está complicado el mercado, lamentablemente, de vuelta. Se empieza a golpear el mercado. Esperemos que no sea solo una corrección y que los alcistas le ganen a los bajistas, como con términos que utiliza Cointelegraph, ¿no? En los artículos que leo. Lamentablemente, el Parabolic SAR muestra que va a la baja. Las medias móviles exponenciales denotan baja. Acá hay pérdida de volumen. Me llama la atención porque están ingresando ballenas. En la pérdida de volumen, en la caída del valor, ingresan ballenas. Vamos a poner una temporalidad que dice que funciona mejor. Así, el Concorde, quien es el de abajo. Vamos a extenderlo y vamos a bajarlo un poco. Está al aire, o sea, está la línea negra, la media móvil, la tendencia, la línea de tendencia. Roja, esto no es buen indicador. Sí hay volumen, eso sí. Pero bueno, hay pérdida acá de lo que es el río, lo que es la mano fuerte. Y Capital Superior se va. Volumen se mantiene. Pesos se mantienen. Pero lamentablemente está a la baja nuestra criptomoneda, que la seguimos. Desde los anuncios de Twitter, lamentablemente está a la baja. Esa es la información que tengo para ustedes. Entonces, si vamos a ir acá a hacer un poquito de zoom, estamos viendo que están todas a la baja. Cuando hay una influencia negativa del mercado es que básicamente cuando cae Bitcoin, caen las altcoins. Si, cayó un 4.55% de lo que es Coin360. Y también desde CoinMarketCap también nos da esa información. Vamos a ir a Twitter para saber si es que hay alguna actualización sobre la información que nos da Shitoshi Kusama. Algo salió mal, dice. Actualizar. Siempre estoy buscando información de actualidad. La única actualidad que hablan es que, bueno, que justamente es esta. Dice. ¿Te interesan los SHIB, el token SHIB, ¿no? De Shiba Inu. Y los NFTs. Buenas noticias. Ahora puedes vender tu arte en OpenSea usando SHIB. OpenSea es una de las plataformas más reconocidas de NFT a nivel mercado, a nivel mundial, ¿no? Dice. La utilidad y aceptación de SHIB sigue creciendo. Y OpenSea es un mercado NFT más grande. Compra y venda y descubra el internet de los bienes. Obtén ayuda. Dice, bueno, support.opensea.io. Esa es la única actualización que tenemos sobre Shiba Inu. Esperamos que en septiembre, muy posiblemente o posiblemente, recuerden que les he leído un artículo. Fíjense en los videos de atrás. Que puede que esté listado en Robinhood, en Coinbase y en otro chain más que no me acuerdo el nombre. Shiba Inu, si se lista en tres es chain en septiembre, se va a ir a la... Para mí va a explotar. Tiene que explotar. Pero hay que explotar o explotar, básicamente. Así que bueno, recuerden firmar el petitorio. Suscribirse a la Crypto Academia. Activar la campanita de notificaciones. Yo voy a estar sorteando 5 millones de Shiba Inu. Cuando llego a los 5.000 suscriptos, así también ayudan al canal a que crezca, señores. Es la única forma, la única forma de que me ayuden para que el canal crezca. Les voy a mandar un abrazo inmenso. Recuerden que si se suscriben al canal, están participando por 5 millones de Shiba Inu. Tienen que anotarse en el video del sorteo. Poner en la parte de comentarios, número de orden de llegada. Orden de llegada, por ejemplo, si es 50, 60, 70, 75, 76. Y ese es el número que va a estar participando en el sorteo. Yo voy a compartir pantalla. Voy a realizar el sorteo. Y el que gane, se lleva a los 5 millones de Shiba Inu a ustedes. Sea el precio que esté al momento del mercado. Un abrazo inmenso. Recuerden, hoy es 26 de la noche, los 20 de la 21. Quien les habla, Luca, a disposición de ustedes. Gracias por estar. Les pido por favor que se suscriban. Así ayudamos al canal. Que descansen y pasen muy buen día. Hasta luego. Chau, chau.